Bienvenidos a Expansión Yo te quiero decir que esta palabra será expandida Febrero de año 1981 Dios permite que nace un niño sin problema al bono Un niño que desde la eternidad herido un plan divino Un plan que tomó vigencia desde que Cristo intervino Tomé la decisión definitiva de expandir mi mente Para que la probabilidad aumente De creer y aumentar mi fe a través de la persona de Cristo A quien sigo sin que haya visto Es que no quiero que el efecto sea momentario Quiero que penetre al cráneo instantáneo Y recorra las penas hasta llegar al centro de lo que me mantiene vivo En donde está mi archivo Si del corazón hablo En donde el ser humano guarda los más últimos secretos de la vida A donde la letra de esta canción va dirigida Con la intención de penetrar y que sea expandida Dios dividió las expansiones de los cielos, de las aguas De los mares y solos géneros De acuerdo a cada lugar De acuerdo a donde, del mar, del cielo, las aves Todo fue separado Pero tú y yo fuimos separados Para expandir el reino de Dios en la tierra Hoy yo te quiero decir Yo he venido en esta hora a decretarte Que el verbo se hizo carne Y hoy Dios quiere hacerse Y ahora le diga está escuchando En el sexto mes 1982 Nace Onis en contra del pronóstico Que decía que llegaría Con algún defecto O hasta muerto saldría Pero Dios cambió todo el panorama Y aquí estoy de pie cumpliendo su palabra Y él no diría Que este joven llegaría A expandir su palabra A través de las bocinas Cosas que ojo no vio Ni oído oyó Son las que preparó Cosas que ojo no vio Ni oído oyó Son las que preparó Porque todo lo que declaramos Aquí en la tierra En la eternidad Fue hablado Fue hablaba El alba El omega El principio Es el fin Es el que fue a tu pasado Lo llevó al fondo de la mar Hoy está contigo en el presente Y en tu destino profético Te está esperando Para que espaldas El rey Anda, corre Organízate y avanza Demóntate a la historia Que a mí la dio gracia Por su alabanza Dale, avanza Espándete Y a tu fe quítalo Que por la fe Fue traspuesto Y no vio muerte No Pero sin expandir tu fe Es imposible Atradar al padre No dejes Que el fundamento Se descuadre Eso es Confía Como Noé Llame Lo que no es Como si es Yeah Recuerda a Sara Que estando estéril Quedo embarazada ¿O tú crees que Esto es cuento de hadas? Recuerda Que Dios da Y Dios quita Y haya favor Todo aquel día Su hijo invita Abraham Isa Jacob Y José Se expandieron Y vieron la promesa Lo sé Como Blaster Mano de Hierro Por allá La Onix El Sentinela Y este servidor Daniel el Valiente Este es el disco Expansión ¿Sabes qué? Expande tu mente Expande tu vida Para que recibas La bendición del cielo La que viene de lo alto La de Jehová La de Jesús La del Espíritu Santo ¿Sabes? Esto es expansión Esta palabra La cual es impregnada En esta producción De expansión Es para que se expanda En tu tiempo Y tu corazón Y tu mente Para que cambies Paradigmas terrenales Para que las camas De tus ojos Sean caídas Y para que puedas ver Que esto no simplemente Es un género Sino que es un acto De evidencia De adoración Para expandir este riesgo O yo te quiero decir Que no solamente Vas a adquirir Un buen ritmo Sino que vas a recibir El rema de Dios En tu vientre En tu mente Y en tu vida Esto será una producción Que profetizará Levantará muertos Va a dar milagros Prodígios Proeza Mautismo Porque esta producción Nos ha grabado Simplemente para sonar Ni vender Sino para impactar Ministrar Romper caderas Y también levantar Para decirte Que el que me está escuchando Pelea No te detenga Porque el enemigo De las armas Satanás No podrá detener Lo que Dios Ha hablado tu vida Así que levántate Expándete Y decreta Que tú y tu familia Se levantarán a servir A Jehová No podrá detener No podrá detener No... No podrá detener Gracias por ver el video